Hola mi nombre es Zoe y en estos momentos estoy escapando de la isla con Mike, Cameron, Chef y Courtney, no puedo creer que hayamos vuelto a la isla solo para esto, te contaré todo lo que pasó, pero quedaré traumada para siempre. Era un día como cualquier otro estábamos de vacaciones en Italia, resulta que invertimos nuestro dinero y ganamos 10 veces de lo que ganamos, yo tengo 10 millones de dólares, y Mike tiene 700 mil ya que Cameron lo repartió en la venganza de la isla, compró una casa por 250 mil, y toda amueblada y el resto lo usamos para irnos de vacaciones por todo el mundo, estamos en un restaurante era nuestro último día de vacaciones, pedimos espagueti cuando teníamos cada uno un extremo del espagueti, nos dimos un beso de amor verdadero cuando de repente, llega Chris con el chef en una motocicleta, nosotros salimos de allí para nuestro apartamento, porque ya habían pasado 11 meses desde que la isla se inundó, y no queríamos volver a allá nunca más. Ya habíamos empacado nuestras cosas y estábamos listos para ir al avión, cuando de repente llega Chris y nos dice, hola como están, nosotros le dijimos que estábamos bien, pero le dijimos que teníamos prisa, cuando él nos preguntó que si íbamos a participar en la siguiente temporada, nosotros le le dijimos que no, entonces él nos dijo que se iba a llevar nuestro dinero, y nosotros quedamos muy afectados y dije de que estás hablando, resulta que su contrato es de 3 temporadas, pero ustedes solo han participado en 2 temporadas, y si no participan este año me llevaré su dinero, estamos tristes y malhumorados pero le dijimos, está bien participaremos siempre y cuando nos dejes en paz al final de la temporada para siempre, nos dijo me parece muy bien, trato hecho y subimos al avión, estaba un poco asustada porque íbamos a volver a la isla, pero Mike me dijo tranquila, ya no te preocupes todo, estará bien ya verás que esta pesadilla se acaba pronto, y nos fuimos para nuestro hogar. Ya había pasado un mes desde que Chris no dijo todo eso, estuvimos a punto de tomar el avión para Ontario, pero sentía que algo andaba mal, pero Mike dijo tranquila todo está bien y subimos para el avión, cuando llegamos a Ontario el chef nos estaba esperando y nos dijo que subamos al bote para llegar a la isla del drama y nosotros aceptamos, cuando llegamos Chris nos saludó y nos dijo hola como están, nosotros le dijimos que muy bien y llegaron los demás compañeros que son, Sierra, Cameron, Lidmin, Duncan, Eater, Scott, Courtney, Sam, Wayne, Linsay, Ho, y Alejandro, todos nos salimos al ver a nuestros viejos compañeros, Alejandro y Mike están a punto de pelear, pero cuando Mike le contó la razón de por qué lo atacó, se abrazaron y se pidieron perdón uno al otro, y todos los demás compañeros se saludaron unos entre otros, cuando Chris nos dijo, vayan a desempacar el desafío comienza en unas 4 horas, nosotros aceptamos y nos fuimos para nuestras habitaciones. Ya había llegado la hora del desafío, el chef nos dijo que nos sentáramos en unas sillas, estamos sujetadas y todo, todos nos asustamos porque pensamos que eran unas sillas eléctricas, y Chris dijo cálmense y estén tranquilos, no es una silla eléctrica es una máquina de pensamientos negativos, el objetivo era muy simple, el primero que venza su versión malvada gana la inmunidad, todos aceptamos, de repente se abrió un portal enfrente de nosotros, y ahí salieron todas nuestras versiones malvadas hasta la mía, cuando vio que Mike no tenía una versión malvada le preguntó la razón, y le dijo, bueno verá lo que pasa es que tenía una versión malvada dentro de mí, pero gracias a la ayuda de mis personalidades, pude derrotarla de una vez por todas, Chris me dijo, no me lo puedo creer, pudiste eliminar tu versión malvada de esa manera, y entonces aumenta la potencia de la máquina solo de Mike, y quería ayudarle, pero esta batada no podía hacer nada, cuando la máquina explotó. No podía hacer nada cuando de repente Mal me preguntó, estás bien, y yo le dije que sí, cuando en medio de las sombras, sale alguien con una risa macabra. Y no me lo podía creer, era mal, pero Mike le dijo, tú ya estabas desaparecido de mi mente, ¿cómo pudiste volver?, y él me dijo, bueno estaba atrapado en el limbo, cuando me eliminaste no podía hacer nada, cuando de repente se abrió un portal enfrente de mí, lo atravesé y así es como llegué aquí, entonces yo le dije que quieres ya manipularte lo suficiente, nos dijo que no, y él nos dijo es más, como venganza los voy a matar a todos, para que aprendan como me sentí yo, al oírlo empezamos a correr, pero para nuestra mala suerte Linsai se tropezó, y Mike con un cuchillo lo apuñaló el grito del dolor, Linsai está muerta, no podíamos hacer nada, cuando de repente Chris usa una cápsula para escapar él solo, y le preguntamos si no nos iba a llevar, y él dijo lo siento pero esta cápsula es solo para una persona, y luego nos dijo adiós suerte, ni siquiera quiso llevar a chef, trató de alcanzarlo pero no lo logró, cuando chef nos dijo tranquilos no se desesperen, tengo un plan en la cabina, donde trabaja Chris hay un teléfono, que podemos usar para llamar a los jefes de Chris, y todos le dijimos buena idea y cuando llegamos a la cabina, llamamos a los jefes de Chris y ellos le dijeron, hola, que pasa con quien hablo, y el chef respondió que era el compañero de Chris y le contó todo lo que pasó, ellos le dijeron tranquilos no se angustien ya lo vimos todo por las cámaras del programa, y ellos nos dijeron que hay una llave, que la usen para tomar el bote de la vergüenza, y escapar y tienen que ser sigilosos o si no los matará, empezamos a buscar la llave por toda la oficina pero no encontramos nada, cuando de repente vimos que Sierra se tropezó con la peluca de Chris y allí estaba la llave, cuando escuchamos que alguien toca la puerta, y era Mark está a punto de romper la puerta cuando de repente, Scott y Lickman, dijeron, corran nosotros lo distraemos, no queríamos dejarlos pero Mike me tomó la mano, y salimos corriendo y oímos cuando gritaron del dolor, nosotros salimos directo para las cabañas, cuando mal está enfrente de nosotros y cerramos la puerta con seguro, yo me puse a llorar de tristeza por todas las muertes que pasaron, pero Mike me tranquilizó diciendo tranquila muy pronto, esto acabará y saldremos de esta isla para siempre, cuando vemos que mal se toma un barril de desperdicio tóxico, y Cameron dijo considerando la veracidad que se lo toma, y el efecto que puede surgir puede tener visión de calor, o sea que puede ver nuestro calor corporal, nosotros nos aterrorizamos por oír eso, y a mal le salieron alas y tentáculos, entonces no teníamos un plan fijo, pero Sierra dijo, ¿cómo me sacrificaré ustedes merecen vivir? Al principio no le íbamos a aceptar pero no tenemos otra salida, entonces Sierra dijo, yo aquí estoy sígueme y lo distrajo, oímos cuando ella gritó de dolor, pero teníamos que continuar corriendo, hacia la orilla del muelle, pero oímos sonidos de disparos, nos agachamos y vimos que Alejandro, y aterrijo, cayeron muertos de un solo disparo, y el dijo jajaja no podrán detenerme, de repente, Sam le lanzó un galacrimógeno, y se aturdió un poco, nosotros decidimos ir al resort de los perdedores, para ver si encontramos una especie de arma para acabar con mal, al principio no encontrábamos nada, pero luego encontramos una pistola pequeña, y dijimos no será mucho pero bastará, y el chef tenía una bazooka guardada dentro de un cajón secreto, al parecer solo tenemos dos armas, pero al menos nos servirá de algo, fuimos directo para encontrarnos con más, y así acabarlo de una vez por todas, el chef le intentó dar de un solo golpe, pero al parecer la bazooka no le hacía mucho daño que digamos, cuando de repente vio que sus tentáculos desaparecieron de repente, entonces decidió darle con una bazooka, y se le fueron las alas, pero se le habían acabado las municiones, pero era inmune a las balas, nosotros empezamos a correr, pero tiró la pistola por accidente, y aún le quedaba una bala, y la usó para matar a Sam y a Duncan de un solo disparo, nosotros empezamos a correr directo para el muelle de la vergüenza, cuando de repente me garra del brazo y dijo, prepárate para morir, cuando de repente Gwen le da un super golpe, y Mike le empieza a pegar una y otra vez, hasta que yo lanza los dos, y entonces le lanzó el cuchillo a Mike, pero Gwen se sacrifica para mantener a Mike a salvo, y con sus últimas palabras dijo, dígale a Trent, que lo a menos vemos en el cielo, y allí cerró sus ojos para siempre, ¡sa! Chefe sendió el bote.